¡Señora! Su viejo está viendo casi 8 veces Oye, ¿me vais a dejar que tenga algún punto alguna vez? Venga, va, voy a quitar cosas para que pueda pasar Va a dar igual, va a dar igual lo que quite A ver, si Timba llega y llegamos todos, no nos dan puntos a ninguno, es como alargando Si no va a llegar, si es imposible que llegue ¡No! Pero si, casi llego Casi, casi no es llegar, Timba Claro, seguro ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Creo que el estafador resultó estafado Ya sabéis de que va este vídeo, esparta rato, pues acaso no lo sabéis Vale, a ver quién puede llegar más alto Entonces vamos por turnos y cada vez pues hay que subir más alto Tenemos un límite de 40 segundos Oye, ¿habéis visto que bueno que está hecha? Oye, está contento No se puede agarrar de traseros y miembros que no sean tuyos, ¿vale? Oye Esa es la primera regla No, pero porque de traseros no... Porque no se puede, no se puede, no se puede Y luego tampoco vale arañar ni tirar del pelo ¡Ay no! ¡Eso es mi trasero! 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 Hola Mai, ya estoy en casa Hola Trollino, te he echado mucho de menos Oye, ¿por qué estás mojado? No, no se ha dado cuenta Esta vez ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Yo se que en el fondo de este cofre es donde Trollino esconde todos sus tesoros Ha sido muy inteligente el ponerlos debajo del agua porque sabe que ahí mi olfato perruno no lo detecta, pero... Eso, eso es chocolate No, no era chocolate Oh, papel, debo de secarme No se dará cuenta porque huele a perro mojado Uh, está bueno Pero que me tome un poco no se da cuenta, ¿no? Uh, seguro que hay más tesoros A lo mejor hay diamantito Tiene que haber agua aquí, yo lo sé Pero qué Soy Mike Impastor Esta vez, voy a ser tan impostor que voy a traicionar a mi propio compañero Voy a intentar meterle en un lío y culparle para que la gente se fíe de mí y poder matar a todo el resto Voy a matar a este, que nadie sabe quiénes somos Bueno, ni me entiendo quién era Si me preguntan esto ¿Quién es ese? ¿Eres un testigo o eres un amigo? Confías en mí ¿Qué? Venga, no Mira, mira, aquí está, aquí está Pudo conseguir desviar la culpa Hacia Mondongo y proclamarme Héroe de los tripulantes A ver, para que no sepan quién soy Voy a transformar a todos en plátanos Ahí está saboteado Y... Yo me acuerdo de que tengo que matar, ¿eh? Es de la bandeja, ¿no? Venga, voy a matar a este ¡Pum! Ups Creo que no soy muy discreto ¿Quién era el de la bandeja? Es lo único que está corriendo con la bandeja ¿Quién? La bandeja era yo Vale, la bandeja no ha sido Es que luego ha venido otro Y todo se ha ido a correr Y voy a reportar que esto se está descontrolando Yo me he ido corriendo Y me he ido corriendo porque me estaba a uno disparar Y pues lo voy No, no, no Pero ¿por qué vais todos juntos? ¡Alejaros! Maté, maté a Jesús Y culpo ¡Culpo a Timba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alejaros! ¡Timba! A ver, ¿qué tienes que hacer en tu defensa? ¿Yo qué le voy a decir? Pues que has dejado un cadáver y te has ido corriendo ¿Qué? ¿Y qué? Pues si yo no estaba ahí Si te hemos visto a todos Yo me he ido corriendo Pues claro, después de matarlo Yo no he visto nada, eh, Mike Es Mike No te dejes de engañar Es Mike Si yo he estado acusando todo el rato a Mondongo Y tú lo estabas defendiendo Yo no he visto nada Porque iba a delatar a mi compañero Que lo he hecho desde el principio Es verdad Ya está Eh... A lo mejor para engañar un poquito Venga, anda A tu casa A tu casa, Timba Eh, mira, mira Te voy a dar un aplauso Toma Yo también Un aplauso Para ti O sea ¡Ay, te lo has tirado a ratón! ¡Perdón! Perdóname a Mondongo Es que necesitaba un chivo expiatorio ¿Por eso hasta un hombre adulto puede llorar? Pero no este hombre ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! ¿Quién es el que inventa para hacer las... Las macanas? ¿Vos o ella? Ella inventa las macanas ¿Sí? Cualquier cagada la hace Y vos naciste Sí Pero ella dice la travesura Y... Y quiere que yo la haga con ella Y después me pegan a mí Y a ella Y no es el caso Porque le tendrían que pagar Que pegar a ella sola Porque la culpa la tiene ella ¡Autor intelectual! ¡No tengo pruebas pero tampoco duda! Déıkt Keyes U beans ¡Me diría que te dicen brandsthom No están erstes Tepr das Peröhn Tú Y No 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 Ne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente. Es que lo quiero tocar, Trolli. Es pesado que te he dicho que no, que te vas a quemar. Pero lo puedo tocar. Ahora está bien. Tócalo, tócalo. ¿Y si me quemo? Aprovechen de mi nobleza. Esparta, hagamos una alianza. Hagamos una alianza. Team, team, team. Ven aquí. Quiero, quiero. Espera. ¿Y si nos organizamos y hacemos un sistema político? Por ejemplo. Te pido al rey. Yo sé hacerlo muy bien. Tenemos armas. Podemos hacer lo que queramos. Bro, sigue nuestras órdenes. Mira, mira, es que yo sé mucho de política. Los más tienen que darme... ¡Cállate! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Pero esparta! ¡Ah, yo, 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 yo! Pero que soy el rey. Yo mando, bro. No puedo tener armas. Nos revolucionamos. Nos revolucionamos. ¡Revolución! Nosotros somos lo más pesado del sistema. Somos el pueblo llano. Ayúdame a empujar esto hacia abajo. Vamos a desequilibrar la balanza. ¡A ver, que no me está revolucionado! Estamos revolucionados. ¡Ya estamos revolucionados! ¡Revolucioname esta! ¡Aquí lo son! A ver, Willy, quieto. Quietito ahí. Quieto. Muy bien. Muy bien. Ese es mi perrito. A ver, quietito ahí, ¿eh? Perfecto. Perfecto. ¿Eh? ¡Oh, comida gratis! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¿Y mi premio? ¡Pobre cosita fea! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy MikeGrad y he estado en un vídeo súper esperado en el canal junto con Víctor. ¡Vamos! Por eso yo os traigo un reto definitivo. Vamos a hacer un pastel en un minuto, en una hora y en todo un día. ¿Qué te parece, Víctor? Eh, bien. ¡Bien! 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 ¡Trabaja, Mike! ¡Oh, yeah! ¡Los chocolatitos, ¿sabes? Un poquito de chocolate para mí. Ahí ya me estás dando un sabor, ¿eh? ¡Y ya tenemos! ¡Uy, atento, que ya está hecho! ¡Ya! ¡Este se ha sido un minutillo! ¡Un minutillo cachosquido! ¡Bueno! ¡No, vale, vale! ¡Se ha sido un minutillo cachosquido! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Suspendidísimo! ¡Suspendidísimo! ¡Ah, qué asco! Vale, pues adelante, pruébala. Pruebala tú primero. Yo primero. Me la juego. La pruebe de tu lado, ¿vale? Uy, a ver. A ver, te digo, sabe a galleta. Si alguna madre está viendo este vídeo, si le hacéis este pastel a vuestro hijo, va a llorar, pero va a estar rico. Pero está... Le va a gustar. Le va a gustar. ¡Qué agradable sujeto! Trolli, podemos ir a jugar ya. No, estoy trabajando. ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que toca lo rompes. ¡Jope! ¡Aaah! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo. Pórtate bien, ¿eh? Vale. ¡Aaah! ¡Aah! Señor Harris, tienes que salir a la calle El gato del vecino ya se ha olvidado de esa movida que tuviste Y seguro ¡Así estás, hijo de la gran p***! ¡Salpa fuerte! ¡Corre, perra, corre! ¡Ey, me brotas este nuevo video! ¡Soy Mike, gracias! ¡Raptor, las manos quietas! ¿Qué haces? Lo siento, amigo ¿Qué está pasando ahí? ¿Te la has jugado al meterme mano? ¿Por qué me estoy cagando y el baño está cerrado? ¡Necesito ayuda de alguien que me abra la puerta! ¡Lo siento! ¡Lo siento, esos frijoles estaban muy buenos! ¡Pero, Esparta, ¿qué has hecho? ¿Cómo que lo sientes? ¿Te acuerdas ayer que no cené? Era porque había comido frijoles y ese baño de ahí está atascado a más no poder ¡Pero que no has atascado! ¡Exacto, pero tú tranquilo! ¡Que me estoy cagando! Mike, mírame, tú tranquilo, ahí adelante Hay una esquina, en la esquina, aquí El baño, no, no, en la esquina, no ¡Que no aguanto, que no aguanto! No seas imbécil Bro, ahí adelante está el baño más grande que he visto en mi vida ¿Entonces por qué usaste ese, desgraciado? Vamos, porque el otro estaba muy lejos Además, mira cómo lo ha dejado Lo ha dejado hecho un estropicio ¡Lo siento, mis panas! ¡Que todo está inundado, tío! ¡Qué asco! ¡Todo es por culpa de la espanta! ¡Oye, pero tranquilo! ¿Me acompañáis, me acompañáis al baño? Tranquilo, yo te acompaño de bros Y te limpio de bros ¡Este muchacho me llena de un culo! La mano arriba Cintura sola A media vuelta ¡Aaah! Ya leí a la caguera Lo podemos repetir, es que no fue muy rockstar de mi parte ¿Sí? Gracias Arriba las manos ¡Aaah! ¿Qué tal, eh? No mames, ahora sí me cagué ¡Aaah! Gracias, gracias Vine a saltar Listo, ya me voy Ay, no, mentira, dame todo el dinero, rápido Ponlo En esta bolsa de tela Hay que cuidar el medio ambiente Ok, muévete Pues ya que andamos acá Echa estos chocorrales, ándale Ven ¿Qué, güey? Pues tengo hambre Tenemos cámaras de seguridad ¿Qué? ¿Y por qué no me dices? Y yo con estas fachas No, ¿dónde está? ¡Ay, hola! Ay, aquí trabajando Porque salgo a la tele, güey ¿Ya está? Dámela Órale Ya llamé a la policía, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, bro! ¿Quieres eso? Eso debe ser bárbaro No te entiendo nada Porque acá está el espíritu ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás, chupo? ¡Dacho no es bueno! Pasa que mientras vos ibas al gimnasio Yo estudiaba, me formaba Sí, pero tenés 20 años más que yo Y bueno, pero tú de Dayo Yo estaba en una carrera universitaria Tengo dos títulos universitarios ¿Te felicito? No, yo te felicito a vos Felicidades por tus bíceps Gracias Espero que algún día te dé la caja de ahorro que yo tengo ¡Te dije! La c***, mi hermana Frena, c***o No es que me caí Frena, perro Solo querías perdonarte de mí Me c***o, me c***o, me c***o, me c***o No hay papel, no hay papel, no hay papel Me c***o, me c***o, me c***o El celular, el celular, el celular Me c***o, me c***o, me c***o, me c***o ¿Qué acabas de hacer en la oreja, mijo? Eso está de moda, tía Así es, no, así empieza la chaviza y luego ya no se les quita Tía Luego siguen con el vape ese, con el cigarro electrónico, mijo Pero La droga, eso, mijo, gracias Tía, tía, están de moda No, mijo, que tienen que estar de moda No pasa nada No, no me estés gritando Yo nunca te he gritado, Alejandro Y te respeto Así que tú también me respetas Yo te acabas de hacer en la oreja, Alejandro No, esto ya es demasiado Oye, dice que llegas después de las doce Después de las doce Después de las doce Te quedaste sin aire Casi macho te me presenta Teto, te toca contar No, Raptor, hora de jugar, hora de jugar ¿Qué jugamos, qué jugamos? Al teto Va, Raptor, Raptor, mejor juguemos a la piragua ¿Cómo se juega a la piragua? Lo mismo que el teto, pero debajo del agua Venga, Raptor, Raptor, Raptor Si llegas hasta el diamantito Ganas Suerte Vale, voy Dale No, yo confío en ti, bro No ¿Qué es esto? Es como que algo no cuadra, ¿no? La guapa ¿Me dices tu teléfono? Es un iPhone Pero yo decía el número El 6 Plus Ay, ya no encuentro fallas en su lógica No, desde que tengo Crack 10 Mira, mira, mira Mira qué pelo, mira qué pelo Suscríbete y tendrás un pelo igual de lacio Un perrazo Y no te suscribas y acabarás con el pelo de Raptor Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Muy bien, chico Estás con un pie dentro Me ha impresionado tu currículum Solo una pregunta más ¿Cuál es tu nivel de inglés? Alta A ver, traduzca película Movie Ahora úselo en una oración Movimiento naranja Sorprendente, está usted contratado Hay que dar el dinero Soldado López Sí, mi capitán No le vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Lamentable Trolli, Trolli ¿Tú te sabes el chiste Del hombre y las dos vallas? No Vaya hombre, vaya Ay, pero qué idiota Hacemos un combate a muerte Así, de inauguración ¿De inauguración? De inauguración, claro que sí De inauguración de episodio Vamos Una, dos y tres Combate a muerte Muere, muere Muere, muere Muere Hemos muerto los dos Fuiste tú o no Me vas a pegar No te voy a pegar, dime Sí, me vas a pegar No te voy a pegar Ahí tiene el nacho No traigo nada Fuiste tú o no Sí, fui Pon la mano ¿Qué te estoy diciendo? ¿Entiendes? ¡Corre perra, corre! Yo respeto todas las opiniones Entiendo las críticas Pero Yo Me arrepiento Tengo varios días que me arrepiento Pero luego no me arrepiento No reten a choque A ver, a ver, a ver Para, para Yo estoy yendo hacia izquierda Y tú hacia la derecha Nos estamos empujando Imbécil No toques los cuartos traseros A ver Tenemos que hacer team Para alcanzar a Esparta Que no Se ha sucia Hombre Vale, vale, vale Se ha caído solo Se ha caído solo No hay problema Ay, aquí hay más cueva Ay, ay Ahí hay algo Un zombie Un bebé zombie Un hater Fuera, sucio Taku Vales al raptor ¿Qué vale más? Me voy a dar un logro Ah, que está ahí el hater ¡Ah! ¡Me lo pido, me lo pido en todo! ¡Noooo! ¡Pinche hater de los huevos! ¡Vete a fastidiarle a tu madre, zombie! ¡Oh, my God! Hey, raptor A ver si te enteras De que esto no es un tour turístico Que estás aquí dando La guía Yo estoy llevando a mis alumnos A cada uno a su colegio Eso estoy haciendo Este es el colegio raptor Yo lo he llevado al colegio de la vida Para la calle Los del colegio raptor aprueban todos Porque los alumnos son más inteligentes que el profesor ¡Uuuu! No lo he entendido Pero me ofende Por eso, por eso ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Protege tu vida Y serás un campeón ¡Me matan! ¡No puedo romperla! ¡Ah! ¿Me has dado tú? ¡Uno versus tres! ¡Uno versus tres! ¡Ramper Spawner, por favor! ¡Pero mata algo! ¡Es que no matas nada! ¡Jo! ¿Eh? ¿Pero qué pasa con esto? Si es que el reto es llevarte a ti como compañero, rato No tengo pruebas, pero tampoco dudas Yo, yo sabes que iba Yo iba al instituto en, en, en un autobús ¿Vale? Que era en plan Muy grande y tal Y yo para hacerme el rico, ¿sabes? Hacerme el deseado Decía Ah, pues yo voy a clase En, en un Mercedes verde de 7 metros Con chofer privado ¿Y quién te preguntó? Pobre cosita fea Jamás, jamás vendería a mis compañeros, Mike Jamás ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Nunca me vas a encontrar aquí escondido de tierra Aquí, 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 aquí He jugado al desfiste No, aquí no, tonto No hay nada Está vacío Ah, un melón ¡No, que soy yo! ¿Aquí han hecho un agujero? ¿Han hecho un agujero? ¡Eso no es bueno! ¡Hala, hala! Me estoy esforzando Voy a estar mamadísimo Pero hay que aprovechar sobre todo Que somos, tenemos unos cuerpos súper pesados Para hacer ejercicio con el cuerpo ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¡Las presiones! Yo quiero hacer presiones Pones las patas en el suelo ¡No! Te empujas ¡No sé! ¡No sé hacer presiones! ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y prometo que me cortaré el pelo algún día En cuanto a saque tiempo Que ahora mismo estoy Que muero, ¿vale? Que muero, literalmente Sí, sí, prometo que me cortaré el pelo Y siempre acabo riéndome Porque no me lo creo ni yo, la verdad ¿Se ven? ¿Se ven? ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Ese miserable es un genio! Qué bonito este lugar, ¿verdad? Sí ¡Mirá, los menumentos! ¡Ay, no mamos! ¿Ah? ¿Cómo se dice? Estuatas ¡Ah, estuatas! Qué bonitas estuatas Yo y mi mejor amigo Teniendo el mismo nivel de estupidez Buenas tardes, caballero ¿Ya sabes lo que me ordenan? Buenas tardes Es que es mi primera vez Y no me dieron menú No sé qué venden Sí, miren En este restaurante vendemos De todas las comidas del mundo De todas las preparaciones Y formas posibles Lo que usted ordene Nosotros lo preparamos Y si no podemos preparárselo Le damos 5 mil dólares A ver, a ver, a ver Si no me dan lo que yo pida ¿Me dan 5 mil dólares? Ajá Tráeme una sopa de ballena azul Aquí tiene caballero Cuidado que está caliente ¿Qué p*** es esto? Pues una sopa de ballena azul No mames ¿Cómo de p***? Come p*** ¿Quiere que le echemos un poquito? No, digo que ¿Cómo es posible? Tendemos de todo ¿Sabe? Van a ser 500 dólares No, no, no A ver, a ver, a ver Tráeme una orden de alitas ¿Qué alitas? De avestruz Acompañado de una chuleta De rinoceronte Con tres ojos ¿Y está su orden, caballero? ¿Dónde se la ponemos? ¡No mames! ¿Te demos cuenta? Van a ser 1,200 No, no, no A ver, capo Esto sí no mames Tráeme un hot dog De tiranosaurio rex Lo siento, caballero Eso no se lo podemos preparar Aquí tiene sus 5 mil dólares Es que es imposible Que tengan tiranosaurio, wey No, sí tenemos Pero se nos acabó El pan de hot dog Qué trucazo, ¿no? Posiblemente se trate Del animal más vago De toda la creación La especialidad es No hacer nada Duerme por el día Duerme por la noche Duerme, duerme Y duerme Es falta Voy a aguantar aquí 15 segundos Que una historia Y si sobrevivo La gente se tiene Que suscribir Aguantaré No aguantaré No, no Corre Suscribe No 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 Trolli Falta mucho Pero no te había dicho Que le preguntes al capitán Sí Pero ha dicho Que estaba hasta la madre Y ha saltado por la borda Falta mucho Sí Falta mucho Sí Falta mucho Sí Falta mucho No 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 ¿Qué? ¿Y esto de quien está conduciendo? Descuida Trolli Yo me encargo Uh Pero si esto se conduce Mucho más fácil De lo que parece Todo a favor Todo a estribor A toda máquina Pero Mike ¿Qué? ¿Has visto lo que hay enfrente? ¡Un iceberg! No ¿Pero qué iceberg ni qué iceberg? Es una montaña de mierda ¡Vamos a chocar! Ya es la hora de rastelino ¡Chocolante! ¡Sí! Ya es la hora de rastelino ¡Hora de rastelino! ¡May! ¡Estás bien! ¡Voy a por ti! ¡Voy a tu rescate! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Aquí estás bien! ¡Te rescato! ¿Y cómo te reanimo? ¡Ay! ¡No mal! ¿Aire? ¿También? Pues casi me ahogas, ¿tú qué crees? Pensaba que te había perdido ¡Pero Dios, estamos! ¿Dónde está el barco? ¡Trolli! ¡Que nos hemos estrellado! ¡Que hemos naufragado! ¡Que ya no he hecho nada! ¡Que esto no es Nueva York! ¡Provisiones! ¡Recoge esto! ¡Provisiones! ¿Sabes lo que es esto? Es la caca que tiran los humanos ¿La caca de los humanos? ¿Los humanos tiran patatas? Ahora ya me siento mejor No, pero en serio, ¿y el barco se ha hundido entero? Pues claro, ¿tú lo ves? ¡Estamos perdidos en medio del océano rodeados de basura! Mira, si se ve algo ¿Llega el barco? ¿Aquí al fondo? ¡Ay! ¿Será una pequeña isla? ¡Hay que maniobrar! ¡Hay que maniobrar! A lo mejor con la basura podemos reciclarla Y hacer un remo o algo para manejar la balsa Por cierto, no te quiero decir nada, pero... ¡Aaah! ¡Otrabalón! ¿Y tiene cara de cabreado? ¿Por qué está tan cabreado? Porque está todo lleno de basura ¿Por qué va a ser? ¿Y qué culpa tengo yo? Si yo hasta dono para que limpien los mares Tenemos que construir una antena para comunicarnos Para huir de aquí, que si no nos vamos a morir Y yo no es por nada, pero antes de morirme de hambre te voy a comer No, 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 tranquilo, tranquilo ¿Sabes por qué? Porque yo fui boy scout y sé hacer cosas ¿Qué cosas? Sé hacer... No sabes hacer nada Necesito objetos, hay que reciclar, hay que reciclar Bueno, bueno, tú... Hay plásticos, eso es bueno, píllalo, píllalo ¡Píllalo, píllalo! ¡Pero qué pedo! ¡Quédate! El tiburón está muy hambriento, por lo que parece ¡Se ha corrido la madera, en serio! ¡No quedamos sin barrio! ¡No tengo piernas, Trolli! ¿Qué si tienes piernas, tonto? No llego a verme, así que adelgazado Antes no te la veis ¡Ey, mi boletos, estoy nuevo! Yo soy Mayden, estamos junto a Timbath Victory Primer juego es luz roja y luz verde Hay que empujar a la gente Vamos, vamos pegos a la derecha Es hora de comenzar el juego Vamos pegaditos por la pared a la derecha Que la gente va casi toda en el centro Ah, vale, sí Jugaremos, muévete luz verde Esperadme, esperadme, que hago, Tim, que soy buena gente Jugaremos, muévete luz verde No voy a llegar Jugaremos, muévete luz verde Gracias, gracias Jugaremos, muévete luz verde Oye, que si empujas a alguien lo matas Que empuja a alguien lo ha matado ¡Ay, no! Jugador 324, eliminado Jugaremos, muévete luz verde Creo que he ganado ¡Vamos! ¡Rub spectacular! ¡Ya laweité HORNilla! ¡Rub Listening! ¡Luba inlet splendid! ¡He ganado, sí! ¡Ya han ganado! ¡Defintorero! Granó mi equipo, ganó mi equipo No cuela Sospechoso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ahí exprimiendo al máximo a la gente, huele traseros... Ah, bueno. Tremendo. Tengo una mente muy compleja. Actualmente tengo un canal de YouTube que tiene 25 suscriptores. ¿De cuándo lo tenés? Sí. Mayo. ¿Dónde estudias? En España. ¿Y qué es lo que hacen, digamos? Y pues que consistía en cómo utilizas organismos vivos como Invictor para hacer cosas para los humanos. ¿Eras bueno? Era muy bueno. Que yo creo que es lo más importante. Estuve a punto de ser la mascota de Hola, soy Germán. Hola. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ouah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.